Vamos a contarles la historia del profesor Castillo, es decir, lo que hizo el profesor Castillo antes de ser presidente. Fueron muchos años, fueron muchos años en los que ejerció en diferentes colegios en Cajamarca y llegó a ser hasta director. Pero Alcides Hoyos ha logrado acceder al expediente oficial, magisterial, y allí lo que se ve son cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cursos a los que va un día, pero que le acreditan 50 o 200 o 300 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque eso después sirve para ascender en la escala salarial. Lo que también se encuentran son muchas licencias. Licencias a veces por enfermedad, pero que encuentran al Castillo en otro lugar, donde no estaría si estuviera enfermo. Se encuentran muchísimas ausencias. En fin, se encuentran detalles que usted verá en esta nota de Alcides Hoyos. La palabra de maestro del presidente Pedro Castillo a veces puede ser confusa. Y sus acciones, cuando menos, van en la misma línea. Sin embargo, hay hechos documentados de su vida que resultan esclarecedores. Hitos en su carrera de 28 años como profesor de primaria, consignados en su informe escalafonario. Un resumen de su paso por las aulas, o mejor dicho, de los meses que dejó los precarios salones de clase, donde decía trabajar para dedicarse a impostergables y muchas veces inexplicables asuntos particulares. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? En el legajo docente del hoy jefe de Estado hay inconsistencias muy llamativas. Por ejemplo, se incluye una actualización en normas y procedimientos de la Ley de Reforma Magisterial llevada a cabo en la Universidad de Enrique Guzmán Iballe el 1 de enero de 2013, feriado para la mayoría de peruanos. Un curso que pese a durar apenas un día, le valió 300 horas lectivas en su hoja de vida profesional. Pero si este crédito académico puede ser un error atribuible al sistema, no lo es su presencia en una conferencia sobre la crisis de la educación pública latinoamericana. Estamos con el compañero José Pedro Castillo. El evento, al que asistió como ponente en compañía de dirigentes de su gremio magisterial, se realizó en Bolivia entre el 10 y 11 de mayo de 2018. Un conversatorio que, según su historial, le sumó 50 horas lectivas a su experiencia profesional. Tú puedes asistir a los eventos que sean para efecto de desarrollar ponencias o para efecto de participar en eventos de cualificación, pero si no son habilitadas por el Ministerio de Educación, tienen que ser consideradas como licencias sin goce de haber. Entonces, si él no lo ha hecho, definitivamente ha sorprendido a la Administración. Pero estos datos son apenas la punta de la madeja. Según el registro migratorio del presidente, su primer viaje a Bolivia fue entre el 9 y el 13 de octubre de 2015. No tendría nada de raro que haya decidido viajar fuera del país, de no ser porque en las mismas fechas, específicamente del 7 al 16 de octubre, había solicitado licencia con goce de haber, sobre texto de enfermedad. Si él ingresa a su ficha escalafonaria un certificado de incapacidad temporal por estar enfermo y su registro migratorio presenta y refleja que él está sano, lo único que acredita es lo que el país conoce, el acto ha reiterado de mentir, de engañar y de sorprender a la Administración. El informe escalafonario del profesor Castillo Terrones da cuenta de tres licencias por motivos de salud e incluye otras 11 sin goce de haber. La primera de ellas fue entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre de 2002. Según la norma que regula estos permisos, ante la ausencia del docente, la UGEL correspondiente contrata un reemplazo con el fin de no afectar el dictado de clases. Y así sucedió en aquella ocasión. La UGEL Chota, según esta poco legible resolución, le asignó la plaza vacante nada menos que a Lilia Paredes Navarro, esposa del maestro ausente. Tú las has traído a cada uno de ellos acá y compartir un momento. Tenemos que hacer que de la institución educativa nos convertamos en una verdadera familia. El motivo de su primera licencia fue que por entonces Pedro Castillo postulaba por el Partido Perú Posible a la Alcaldía Distrital de Anguía, en Chota, cargo que el 17 de noviembre de 2002 el pueblo le negó en las urnas. Su siguiente licencia, entre octubre y diciembre del 2004, también tuvo causales políticas. Bajo el influjo de la chacana toledista, Pedro Castillo fue designado gobernador de Anguía, cargo de confianza que podría haber conjugado con sus labores de maestro, pero al que prefirió dedicar tiempo completo. Al año siguiente, el profesor Chotano se afiliaría formalmente al movimiento encabezado por Alejandro Toledo, un hecho que pasaría desapercibido para todos en la capital. Era desconocida, al menos como tío yo mismo no lo conozco. Yo que he estado en la directiva también de esos años, 2004, 2005, no lo había conocido. Ahora, archivos ya no hay. ¿Por qué no hay? Porque ya sabes que el partido fue diluido, ¿no? No pasó la valla, el 2016, entonces ya el mismo local que teníamos en la avenida de Tapercio, lo lo quitaron y todo se perdió. El legajo de Pedro Castillo contiene datos poco conocidos. Sus primeras clases no fueron en su querida Puña, sino en el colegio 1914 de Carguayo, caserío de Cutervo. Dos años después, en 1997, pediría su traslado a una escuela de Chucumar en Tacabamba. Recién en el año 2000, iría a la institución educativa 10465, donde pese a sus licencias, llegaría a ocupar plaza de director. Siendo director y siendo profesor, hace más complicado que ese tipo de desplazamiento se produzca. Si es una licencia sin goce de haber, por tiempo extenso, la autoría tiene la facultad para decirte, procede, o por necesidad de servicio no procede. Y la respuesta que debió dar la autoría en ese momento es, por necesidad no procede. ¡Estos son! ¡Así son! Mientras intentaba fraguar su destino político, Pedro Castillo pedía permisos sin justificación detallada y la UGEL Chota se los otorgaba. Su llegada a la escena pública durante la extensa huelga de profesores del 2017 hizo que su ausencia de las aulas rurales sea más constante. Lo que me dijeron es que me retire, que no me enfrente a la policía y a la bomba. Lo que pasa es que le han quitado otra letra y al final eso es otra cosa. Pese a ser un beneficio contemplado por ley, en ninguna página de su informe escalafonario se consigna que Pedro Castillo haya tenido un permiso de carácter sindical. Soy el presidente del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales de Azutep, elegido en un evento nacional, en una convención nacional. Nunca ha sido afiliado a nuestro sindicato. Se ha servido del uso de la denominación de nuestro sindicato para tener como auditorio al magisterio. Concluida la huelga de casi tres meses, Pedro Castillo decidió tomarse tres meses más, pero no para una intensiva recuperación de clases, sino para dar forma a su propio sindicato, el FENATE Perú, fundado en septiembre de 2017. A partir de ese momento, pese a que la ley de reforma magisterial le permitió subir sin evaluación una escala salarial, Pedro Castillo se habituó a pedir permisos de carácter político sustentados como asuntos particulares. En junio del 2018, pidió 15 días de licencia sin goce de haber para organizar una nueva huelga magisterial, y en septiembre de ese mismo año solicitó 26 días más que casualmente coincidieron con el primer aniversario de su sindicato paralelo al SUTEP. Y surge la pregunta, ¿cómo un pobre profesor, como él se señala, chotano, ardiero, rondero, campesino, puede pedir tanto tiempo de licencia, recorrer el país con poco dinero? ¿Quién financió ese viaje? Muy buenas tardes. Pedro Castillo no consigna lenguas originarias en su hoja de vida y en la sección datos de idiomas figura el castellano calificado por la propia autoridad con un nivel intermedio para el dominio oral y de escritura. Asimismo, contando los días que pidió en el 2021 para dedicarlos a su campaña electoral y los que lleva como presidente, el profesor convertido en mandatario de la nación acumula casi 24 meses de inasistencias a las aulas. Durante sus 28 años de carrera, en nueve de ellos pidió algún tipo de licencia. El pasado miércoles, el presidente Castillo se reunió con los directores de UGEL de todo el país, encargado de dar las licencias a los profesores de cada jurisdicción. Acabo de encontrar en el ingreso compañeros que hemos estado también, que hoy asumen responsabilidades administrativas, pero que también con ustedes estuvimos en la calle. El jefe de Estado, en estos 12 meses de gestión, ha legalizado su propio sindicato y ha sabido crear un bloque magisterial con poder en el Congreso. En pocas palabras, se ha vuelto el mejor dirigente sindical de la actualidad. Y esta es una victoria del Magisterio Nacional. La infraestructura educativa del Perú y los aprendizajes post-cuarentena están en emergencia. En esas circunstancias hacen falta políticas claras para revertir el problema y profesores que se comprometan a sacarnos del atolladero. Todo lo demás, poniéndonos a tono con las fechas, puede convertirse en un improductivo saludo a la bandera. Muchas preguntas sin respuestas en torno a esta carrera magisterial, muchas preguntas sin respuestas en torno a muchas cosas y ya demasiadas investigaciones abiertas. Y una de las preguntas que quedó sin respuesta para mucha gente fue la del pollo, si el pollo estaba vivo o muerto. Y esto no es una broma, la historia no era de Pedro Castillo, se trata, según dicen, de una historia muy antigua de un sabio griego al que querían tentar y ver si realmente sabía todas las respuestas como se decía por allí. Y vino un niño que quiso hacerle la trampa de traer un pollo detrás y preguntarle si el pollo estaba vivo o muerto. Y el sabio le respondió, tacán, este es el detalle. La respuesta, muchacho, está en tus manos.